Música Nos encontramos aquí en el ejido Nueva Independencia, más conocido como Lajerío Me acompañan aquí mi síndico municipal, mis regidores, mi director de obras públicas la directiva de acá de comisariado y su directiva que hoy nos acompañan a esta bonita inauguración que estamos inaugurando más de 800 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico donde hoy los del ejido de acá de Lajerío ya no van a pisar más lodo porque antes era muy complicado para ellos, los niños para venir acá a la escuela se les hacía muy difícil en las lluvias por los tiempos de lodo yo me acuerdo cuando vine aquí con ellos en mi recorrido como candidato me acuerdo que hice un compromiso con ellos y ellos lo primero que me pidieron fue la pavimentación que eso es lo que les surgía y hoy les estamos cumpliendo acá al ejido Lajerío muchas gracias en nombre del ejido de Nueva Independencia le damos las gracias primeramente al gobierno federal al gobierno estatal y más que nada a usted como presidente que nos representa en el municipio de Junque de Puebla gracias por cumplir estos sueños anhelados a nuestra comunidad y a nuestros ejidatarios básicos primera, segunda ampliación que nos representan aquí en nuestra comunidad hoy estamos haciendo este corte de listón señor presidente frente a una institución educativa en la cual ha beneficiado para satisfacer las necesidades de nuestras escuelas la educación es primero gracias señor presidente por darnos este tramo de pavimentación aquí en nuestro ejido es un orgullo y créanme que nuestro comisariado, nuestras autoridades que están ahorita haciendo esta inauguración de esta calle nos sentimos engalanados gracias a su esfuerzo a su dedicación y a la más que nada a la tomada en cuenta de nuestro ejido para darnos este tramo de pavimentación a su cabildo también le damos las gracias al ingeniero de obras presente también y nuestras autoridades que hoy nos han invitado a presenciar este acto este es un memorando hacia su persona como presidente le damos las gracias y más que nada le damos que no sea la única vez que esté usted con nosotros sino que esté frecuentemente aquí en nuestro ejido es usted bienvenido le damos la bienvenida aquí a las autoridades de nuestro municipio de Conterac Malapa como también al gobernador del estado, el presidente de la república que creo que si intervienen todos ellos en un conjunto para hacer estos trabajos que acá en el ejido lo vinieron a hacer que bueno miren como decía el presidente desde cuando estaba en campaña fue lo primero que pedimos y ya lo cumplió quedamos muy agradecidos de todo lo del ayuntamiento estamos haciendo presencia en esta inauguración y nos parece muy bien que todo está a su tiempo gracias con todo el respeto que se merece el señor presidente la directiva del comisario de agilidad y los compañeros que vienen me acompañando para nosotros es un gusto esta obra que nos hizo aquí el ingeniero porque necesitamos verdad es el ejido más grande que tenemos en Nueva Independencia para nosotros es un gusto una obra que se está inaugurando y para nosotros es un gusto para nosotros es bastante importante estar con ustedes por algo que nos dejen perder bastante para nosotros, gracias